Hoy te venden a flores, mañana te disparan No quiero su risa ni su falsa paz Hoy te venden a flores, mañana te disparan No quiero su risa ni su falsa paz Hoy te venden a flores, mañana te disparan No quiero su risa ni su falsa paz Si no conoces mi esfuerzo yo, no trabajo pa' ellos hoy Apuñalo sus cuerpos con la letra de mi canción Pero no puedo solo, necesito de todo mi fela Es la masa que avanza y muriendo con la condena Ya no aguanto su risa, la corrida, la que amenaza al perro Mostrando lo que te defendiendo a nuestra casa No me pare, no me frene Hoy es mi día y ellos van a caer No me pare, no me frene Hoy es mi día y ellos van a caer No me pare, no me frene Hoy es mi día y ellos van a caer No me pare, no me frene Hoy es mi día y ellos van a caer 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 Una voz que olvide y me tope con la muerte Vine a buscar vida y me tope con la muerte Vine a buscar vida y me tope con la muerte No me pare, no me frene Hoy es mi día y ellos van a caer No me pare, no me frene Hoy es mi día y ellos van a caer Y ellos van a caer Y ellos van a caer